me copias? me copias Andres? copialo, copialo Andres me copias? la verdad es mas grande Andres? si Andres me copias? uy, un tronco que pescado, tremendo muy bien muy bien uuuuua genial genial total mira lo que es ese pescado era bueno era grande era grande con esto me retiro ya esta, voy no, no y el guia que vamos con la foto 55 un poquito mas tambien si? un poquito mas tambien ahi? si, pasa un poquito 55 se me doble no, puedo sostener si se le saque